Guantanamera Guantanamera Guagiraguantanamera Mi verso es de un verde claro Y de un carnín no encendido Mi verso es de un verde claro Y de un carnín no encendido Mi verso es un cierre herido Que busca en el monte Amparo Guantanamera Guagiraguantanamera Guantanamera Guagiraguantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morirme quiero Echar mis versos del alma Guantanamera Guagiraguantanamera Guantanamera Guagiraguantanamera Guantanamera Guagiraguantanamera Guantanamera Guagiraguantanamera 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 Guantanamera